Una vez tú me juraste, por la vida y tan santa, que tu amor sería constante, por no hacerme de dar manos, de rodillas odiosantes, y con voz apasionada, me prometiste una vida, llena de felicidad, ambas tantos, nuevos años, desde entonces, la medalla, perfección, llena de amor, para poder vivir, como tu anillo, tu falso amor, ahora cruzo por el mundo, vivo en mis camorinos, como una abeja sin rumbo, llegando de florento, quiero ver el desengaño, sin saber lo que nosotros, quiero que sientas el amor, que acepto en mi corazón, y los años, van pasando, delicamente, la medalla, en tu nombre, cuando Dios, me revive en mi mente, ella me daba valor, para poder vivir, como tu anillo, un falso amor. Santa, me va a dita santa, me llevo en mi corazón. Santa, madrecita 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 santa, me llevo en mi corazón. Gracias.